Hola, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo te va? ¿Bien? No sé si dijiste que era tu motor o que te movía el odio a la oligarquía. Yo en este caso estoy representando a la oligarquía. Al lado tuyo estoy blanquito encima, rubio, ojo claro. El odio es algo que está en la sociedad argentina desde su fundación. En este país no hay ningún problema en que se digan 20 millones de veces al día negro de mierda, pero cuando vos decís odio a los blancos para ver qué pasa, si algo un toletón es fenomenal, ¿no? Yo siento que vos estás en primera fila siempre con la tristeza. Mirá, el consenso... Es mucho más que una reivindicación ideológica, es una lucha. El consenso es una cosa conservadora. ¿Puedo decir algo? Sos un hijo de... Bueno, bárbaro, bueno... Así que te la digo, rubia de ojos verdes, lucha de ojos verdes, ¿para vos solamente? No, no. Te le jodís y ganás más miliones que nosotros. Bueno, listo. No soy rubia, soy gorosa. Dale, listo. No tenía que decir. Dale. Es así. ¿Es así? ¿Muy seguido? No. ¿De putea? Yo soy un tipo que genera odios y amores. Lo que me llama la atención es en este odio a la oligarquía, a los blancos y al que tiene. ¿En qué lugar están los Kirchner, digamos? Son blancos y millonarios. Kirchner hizo un gobierno para todos, pero que es el mejor proceso que le ha pasado a la Argentina en 60 años. ¿Cristina? También. Cristina es brillante. Es muy difícil ser mujer y estar en el lugar donde está Cristina. Pero al final todo lo explica por una cuestión de género, digamos. O sea, toda la parte mala es porque yo soy negro y me discriminan. Cristina porque es mujer y la miran. ¿Qué me estás hablando? Pero es la única explicación. Como si la Argentina fuera el reino de los cielos. Hay discriminación, hay injusticia. Lo tengo clarísimo. Hay segregación, hay racismo. Lo tengo clarísimo. O con las mujeres no hay injusticia en este país. No sé si es solo porque es mujer. No me parece. Porque por ahí hay un montón de cosas más. También porque es mujer. ¿Querés ser presidente? ¿Te gustaría? Me gustaría. Vámonos. Ahí. Vámonos. 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 Gracias.